Música Música ¿Dónde vas? Te digo mi amor pal bailar yo quiero bailar No te me preocupes que nada me pasará Andes de salir tu por mi tu tienes que orar Es el padre nuestro pa que no me pase nada La mala vibra me la vaya a quitar Salgo pa la calle y todo el mundo me grita Ahí va, ahí va Da how we roll, ya la la we start that my nose is low Cawin basic, cawin flow, cawin basic, cawin flow Da how we roll, ya la la we start that my nose is low Cawin basic, cawin flow, cawin basic, cawin flow Mami muévete así, te voy a enseñar como se baila aquí Una vueltita y la mano ahí, quiebra y brota y agacha así Esto esta chatisimo, emeraldisimo muévese mmm Ese culisimo esto esta chatisimo, emeraldisimo muévese mmm Ahí va Luisajito, todas las charlas me llaman a grito Ahí va, ahí va Luisajito, el chico de la fresa, el chico mas bonito mmm Ahí va Luisajito, todas las charlas me llaman a grito Ahí va, ahí va Luisajito, el chico de la fresa, el chico mas bonito mmm Y este pa' que bailen, pa' que gocen, pa' que rocen, pa' 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 que gocen Y este pa' que bailen, pa' que gocen, pa' que rocen, pa' 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 que gocen Y esta cuarentena te puso buena Eres morena, te puso más buena Y tú quieres bailar, bailar Baby, dale, pero no pares gozar Y este pa' que bailen, pa' que gocen Pa' que rocen, pa' pa' que gocen Y este pa' que bailen, pa' que gocen Pa' que rocen, pa' pa' que gocen Ey, baila, 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 baila así Baila, 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 baila así Lento, lento los dos para mí Lento para mí Ubi Go Luisaito Dizzy Western La visión estudio Y donde vi Los códigos reales Para D9 Bellavista Norte Daniel España Luisaito nuevamente Vamos a ver I'll see you at the end of the day We'll see you at the end of the day Baila, baila, baila so